La identificación de casos positivos de COVID-19 a través de pruebas rápidas ayudarían a reactivar la economía nicaragüense, según la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios, Carmen Hildebrandt. Nosotros hemos mandado comunicaciones solicitando las pruebas rápidas porque, por ejemplo, las empresas trabajan siempre con rotadores, con colaboradores que suplen cuando alguien sale de vacaciones, eso se llama rotador. Pero inclusive en alguna empresa, si los rotadores están con una gripe o están, pues, entonces ¿qué pasa? La empresa piensa, bueno, no sé si será, ¿qué tipo de enfermedad tendrá? ¿Será dengue? ¿Será chikungunya? ¿Será una gripe normal por el periodo, por la época? Entonces, por eso es importante, o sea, realmente eso ayudaría al sector empresarial tener esas pruebas porque tenés menos bajas, menos gente en su casa, guardando 14 días para ver si se le pasa y realmente es simplemente una gripe pasajera. Y te puedo hasta comentar que yo he escuchado de casos, Marco, donde hay personas que se han tratado como que es COVID y después se dan cuenta por otros tipos de pruebas que no lo tuvieron porque no tienen los anticuerpos. Por otro lado, llamó a los comercios que ya han decidido retornar a sus labores a continuar aplicando las medidas de prevención necesarias con sus colaboradores y clientes. Nosotros seguimos como cámaras haciendo campañas de prevención. Mientras no exista una vacuna, mientras no haya una medicina probada, pues, la verdad es que yo creo que como sociedad y como nicaragüenses tenemos la obligación de seguir con las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud, seguir obligatoriamente usando el tapabocas, tener el distanciamiento social, lavarse las manos continuamente. Entonces, al final es cierto que se han dado unas reaperturas. Muchos lugares vemos que están siguiendo los lineamientos, no se ha bajado, como dice en la guarda, en el sentido de salud. Pero también vemos de que muchas empresas o muchas personas pueden quedar sin empleo, sí, y tienen la necesidad de seguir trabajando. Marcos Medina, Noticias 12.